¡Hola! ¿Cuántos de vosotros y vosotras os gustaría ir un paso más allá en vuestros entrenamientos? ¿Te gustaría despejar todas las dudas posibles respecto a cómo respirar al correr y a qué ejercicios usar? ¿Cuáles son mejores? ¿Las cadencias? ¿Y progresar más rápido? Pues voy a ayudarte. Quédate conmigo unos minutitos. Y de verdad, gracias de corazón por estar aquí en mi canal, juancarlosarjona.com Cada vez hay más y más información en internet, ¿verdad? Y es normal pensar. Esto ya lo sé. Y la verdad, tener mucha información al alcance, pero no estar tan seguro de si es correcta o no, tampoco es bueno. Porque si no confías en lo que haces, tampoco es que vayas a progresar mucho. Bueno, me presento. Soy Juan Carlos Arjona. Soy entrenador personal, entrenador deportivo, escritor y motivador. Y hace muchos años que descubrí que lo que más me gusta y lo que más me apasiona es ayudar y hacer la vida un poquito más fácil a todas estas personas. Bueno, mi equipo y yo hemos entrenado a más de 6.400 corredores en 21 países y, bueno, estamos encantadísimos de poder seguir aportando los próximos años. Dirijo un equipo con entrenadores, nutricionistas y motivadores. Y sin más, te explico unos consejos y unos conceptos interesantes. Chicos, vamos de lleno con las dos respiraciones y los dos tipos de respiraciones básicas que hay. La respiración abdominal o diafragmática y la respiración torácica. Cuando sea posible y siempre que se pueda, hay que hacer respiración diafragmática, que es la que se nace aquí abajo. Hay que inspirar y expirar llenando el diafragma y vaciándolo por completo. Esto sería lo más importante. Siempre que se pueda, hacerlo de diafragma. Y ya sabéis que cuando se va muy rápido es más complicado. Es muy complicado mantener el ritmo alto. Y lo que hay que hacer es inspirar y expirar mucho más rápido, ¿verdad? La mayoría de las veces es con una respiración torácica y abdominal simultánea. Primero se llena el diafragma y los pulmones. Y después se expira vaciando los pulmones y finalmente el diafragma. Una clave. La boca entreabierta favorece la circulación y la entrada de oxígeno cuando la demanda es mucho mayor. Pero realmente nosotros pues no pensamos esto cuando corremos, ¿verdad? No pensamos cómo hay que respirar al correr. Lo hacemos de manera innata, de manera automática. Y es cierto que al empezar los corredores pensamos siempre cuál sería la fórmula mágica. No sabemos cómo hacerlo y está bien saberlo. Saber que hay que hacer siempre que se pueda respiración diafragmática. El cerebro lo manda automáticamente, algo totalmente involuntario. Se puede inspirar por la nariz o por la boca y expirar por la nariz o por la boca. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos corriendo tranquilos hay que inspirar por la nariz y expirar por la nariz y por la boca. Es un ritmo normalmente en el que se podría hablar, un ritmo al que vamos calentando o rodando con tranquilidad. Pero si ya vamos muy, muy rápido, lo que ocurre es que hay que inspirar por la nariz y por la boca porque los músculos demandan mucho más oxígeno para transportarlos. E inspirando solo por la nariz no nos llega suficiente oxígeno. Entonces inspiramos por la nariz y por la boca y expiramos también por la nariz y por la boca. Esto sí que es importante. Nuestro aparato cardiorrespiratorio empieza a trabajar a todo gas y por ende esa demanda exige respirar por ambas vías. Por eso decía que la boca entre abierta. Un error sería inspirar y expirar solo por la boca. Sí, sobre todo cuando son carreras muy agónicas de 200 metros, 400 metros, etc. Porque estas carreras, a ser taragónicas, solo respirar por la boca, si solo respiras por la boca, quería decir, cuando ya estás acabando empieza a aparecer una molestia en la garganta y luego te empieza a doler un poquito en la zona torácica. Y es del esfuerzo. Eso conlleva a que te duela y pique. Y es algo que no es muy bueno porque estás sobreforzando todo a la parte diafragmática. Cuando inspiramos por la nariz, lo que hace la nariz es actuar de filtro, los pelitos. Quita el polvo, quita algunas bacterias y humedece y calienta el aire. Entonces llega al diafragma y a los pulmones a la temperatura y humedad correcta. Y si se hace solo con la boca, respirar e inspirar con la boca, ni se calienta el aire lo suficiente, ni se humedece lo suficiente y también entra polvo. Por eso puede hacernos un daño en la garganta, tipo irritaciones. Y es por eso que hay que inspirar siempre que se pueda por la nariz. Si vas a empezar a correr o no llevas demasiado tiempo, hay que acostumbrar el cuerpo a inspirar de manera diafragmática e inspirar por la nariz. Y expirar por la nariz y por la boca. Y si puedes, solo por la nariz, genial, aunque es complicado a ritmos más rápidos. Hay que empezar a ser conscientes de que la respiración es importante. Y desde el primer momento, cuando estés calentando, cuando estés rodando, tranquilo. Es recomendable que desde el primer momento empecéis con muy buenos hábitos a la hora de correr. Y otra cosa muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado que cada cuantas zancadas hay que inspirar o expirar? ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios y os voy a explicar un poco qué significan las cadencias. Mirad, la cadencia 2-2 significa que inspiramos durante dos pasos. Sería izquierda-derecha, inspiramos. Izquierda-derecha, exhalamos. Y la otra sería la cadencia 3-2. Es decir, inspiramos durante tres pasos. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, inspiramos. Izquierda-derecha, izquierda-exhalamos. Sobre todo cuando vamos más rápido. Son las dos cadencias más comunes. Y cuando vamos muy rápido, hacemos, como ya os he dicho, dos inspiraciones y dos expiraciones. Y es curioso, tú también tienes que descubrir cuál es tu mejor ritmo. Tienes que probar qué ritmo va más cómodo en cuanto a respiración y expiración. De verdad, mil gracias. Espero haberte ayudado. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale un like. ¡Nos vemos!